Te vas ángel mío Te vas y me dejas un inmenso dolor Recuerdo inolvidable Me ha quedado de tu amor Pero ay, cuando vuelvas No me hallarás aquí Irás a mi tumba Y allí llorarás por mí Verás unas letras escritas ahí Mi nombre y la fecha del día en que fallecí Mi nombre y la fecha del día en que fallecí Mi nombre y la fecha del día en que fallecí Mi nombre y la fecha del día en que fallecí Mi nombre y la fecha del día en que fallecí